¡Hola, movie lovers! Y bienvenidos de nuevo a Stranger Geeks. Soul es sin duda la película más reflexiva y madura de Pixar y que nos llegó a cautivar y a dar una nueva visión de la vida a través de los ojos del protagonista Joe Garner, el cual es un maestro de música que sueña con ser un famoso pianista, pero que un día sufrió un accidente que lo llevará a una aventura cósmica que le mostrará realmente cuál es el sentido de la vida. La cinta fue estrenada el pasado 25 de diciembre del 2020 en Disney+. Hoy vamos a revisar algunas curiosidades que quizás no conozcan sobre esta historia. Así que sin más, comencemos con... ¡Curiosidades de Soul! Número 1 El equipo de realizadores de la película consultó a fondo sobre el tema de las almas con un hermano y varios pastores de la tradición cristiana, incluidos un par de chamanes. Número 2 Al igual que todas las películas de Pixar, Soul tiene easter eggs que lo relacionan con otros clásicos animados. En el salón, que todo lo tiene, aparece un camión de Pizza Planeta de Toy Story. En la misma escena, un letrero que dice A113, que es una especie de código que aparece en todas las películas de la productora. Esta es una broma interna y un huevo de pascua en medios creados por antiguos alumnos del Instituto de las Artes de California, que se refiere al número de aula utilizada por los estudiantes de diseño gráfico y animación de personajes, incluidos John Lasseter, Tim Burton y Brad Bird. En otra escena, se puede ver en la oscuridad la clásica pelota de Pixar. Número 3 Originalmente, el personaje de Joe Garner estaba pensado para ser un actor o un científico. Al final, se decidió que fuera un músico de jazz para mostrar mejor una pasión auténtica y desinteresada. Número 4 Las etiquetas que aparecen en el muro T22, con los nombres de sus antiguos mentores, pertenecen a personalidades ya fallecidas. Entre ellos, Michael Jackson, Prince, Martin Luther King, Steve Jobs, Aretha Franklin y Joe Remt. Número 5 En la escena de los créditos, junto al texto habitual de Hecho por Pixar, se puede ver una leyenda que dice Y en las casas, al menos a seis pies de distancia entre sí en el área de la bahía, en referencia a todos los productores, animadores y editores que trabajaron de forma remota desde sus hogares para terminar la película en medio de la pandemia. Número 6 Soul es el primer largometraje de Disney Picture que no se estrena en los cines desde que existe la productora, debido a la pandemia del COVID-19. Número 7 Inicialmente, la protagonista de la película iba a ser 22. Al final, le dieron el esterar a Joe, esto porque él serviría para mostrarle las cosas buenas de la vida en la Tierra a 22. Número 8 El personaje de 22 recibe este nombre por la cantidad de películas que ha hecho Pixar antes de Soul, las cuales han sido 22. Número 9 Joe Garner es interpretado por Jamie Foxx. Es el primer protagonista de raza negra en la historia de las películas de Pixar. Número 10 Soul es considerada como la primera película enteramente adulta de Pixar. Y bien, pues, estas fueron algunas curiosidades y datos que tal vez no conocían sobre Soul. Una cinta que nos encantó y nos sorprendió, pero que sobre todo nos demostró una vez más de lo que es Capaz Pixar, dándonos una historia madura y que a más de uno nos ha hecho reflexionar. Si ya la vieron, comenten qué les ha parecido. Además, si no están suscritos al canal, háganlo. Y compartan este canal para ayudarnos a crecer y a poder crear más contenido para ustedes. Sin más, nosotros nos despedimos. Somos Stranger Geeks. Y nos veremos en una próxima entrega. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!